Fui un hombre sin piedad, o eso dijeron de mí Y lo que amaba lo perdí Muchos caminos fueron los que recorrí No todos ellos me llevaban hacia ti Cuentos dijeron haberme visto morir Pero ¿dónde estoy aquí? Como un pirata, hijo del viento y la mar Sin mujer a quien amar Nací por siempre condenado a navegar Sin bandera ni puerco en el que atracar Muchos creyeron que al conocerte me perdí Pero ¿dónde estoy aquí? No está muy claro Que es mentira y que es verdad Tantos pecados por purgar Puede que no haya estado siempre condenado Puede que solo me faltara tu calor Ellos quisieron alejarme aún más de ti Pero ¿dónde estoy aquí? Aún estoy aquí Por ti, por ti, por ti, por ti Agilaños luz En mi gran nave espacial Perdido en esta inmensidad Quizá no importe ya que encuentre la piedad Quizá el destino siempre pueda regresar Y con la luz de tu estrella volveré Y te iluminaré 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 Gracias.